Donde unos ven crisis, otros ven oportunidad y es que la necesidad de ahorrar se ha convertido para algunos en un negocio. Este es el caso de este local de compra y venta de artículos de segunda mano. Lo que ha hecho la crisis es que la gente cambiemos la mentalidad que tenemos. Antes las personas nos comprábamos un móvil nuevo y el móvil viejo lo guardábamos en el cajón por si se nos rompía el nuevo. Ahora lo que hace la gente dice, bueno, no lo voy a guardar, lo vendo y si me dan 10, 100 o 20 euros, pues oye, es dinerito que tengo para pagar la luz, para pagar el agua o lo que sea. Tiendas como esta te permiten ahorrar hasta un 70% del precio del artículo nuevo. Informática y telefonía son los que más salida tienen. Consigo un producto de las mismas características pero con un poco de vida. Tengo un año entero de garantía que el producto sé que no me va a fallar y el descuento que me llevo es bastante importante. En esta tienda de arreglos en Santuchut también han notado los efectos de la crisis. Cada vez más personas acuden para reutilizar prendas y ahorrar algo de dinero. Se recicla más igual las ropas que teníamos en los armarios, se actualizan, se modernizan sobre todo en tipo de solapas, esas solapas anchas de antes se acortan, se hacen más pequeñas. Los vestidos igual de fiesta, de una madre que ha sido madrina, luego lo acorta, lo actualiza más para una comunión de un nieto. En este restaurante del centro de Bilbao lo tuvieron muy claro desde el primer minuto. La idea era hacer asequible comer fuera de casa. Intentamos ajustarlo lo máximo posible para que el público del mediodía pueda venir a comer de la oficina y afrontarlo todos los días, como están las cosas ahora mismo. Hace poco más de un mes decidieron poner en marcha la comida a domicilio, otra de las opciones que adoptan restaurantes y bares para ampliar su barra sin invertir dinero. Por dar más servicios al final y lo que queríamos es ampliar un poquito para que también nos conocería más gente aparte y luego también probarían nuestros servicios. Gimnasios low cost, centros de estética o tiendas online que eliminan gastos de personal son otros modelos de negocio que triunfan a pesar de la crisis. La clave está en saber afrontarla con ingenio y crear fórmulas que se puedan permitir todos los bolsillos.